Yo creo, es que estaba imposible, o sea, me creí que a veces los platos no me van a abandonar, y a veces eres complicada, pero todos son complicadas. Mañana no se te lo han hecho. Sí, sí, el síndrome nos va a ir complicada. Gracias. 14, 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!